¿Cómo acabar con la ansiedad? ¿Ves esta ansiedad? Parece divertida, amigable, inofensiva. Todo menos temible, ¿verdad? Hoy te voy a enseñar a que contemples e interpretes tu ansiedad como si fuera algo inofensivo, como si fuera tu amiga. Vamos a dejar de darle más valor del que tiene y a no permitirle que nos domine. La vamos a sentar aquí. Bienvenidos a Positivamente. Entiende por qué se manifiesta tu ansiedad. No quiere darte la lata. No quiere fastidiarte tus oportunidades. Solo está confundida. ¿Por qué? Porque si tu cerebro interpreta situaciones inofensivas como algo temible, reaccionarás con ansiedad. Una entrevista de trabajo, perder la pareja, que te queden apretaditos de sopaqueros, el miedo a hablar en público, realmente son situaciones incómodas. Pero tus mensajes de ¡Qué horror! Me pondré a sudar, me quedaré bloqueado, pensaré que no tengo ni idea, voy a fracasar, terminan confundiendo a tu cerebro. Dibuja a tu nueva amiga. Pues como lo había hecho yo. Tienes que decidir cómo es su cara, su cuerpo. Decide tú qué valor tiene. Hasta ahora es tu ansiedad la que ha decidido demasiadas cosas por ti. Es tu turno. Ah, y llévala siempre encima contigo, en el bolso, en la cartera, porque algún día puede ser que de verdad estés en peligro y la necesites. Háblate de forma positiva. Esto no te va a asegurar el éxito, pero sí disminuye la ansiedad, dado que el cerebro dejará de ver amenazas donde no las hay. Estoy preparado. Me puede salir mal, pero no es el fin del mundo. Si fallo, habré hecho algo más que no intentarlo. Estos síntomas son incómodos, pero por ahora voy a aceptarlo sin más. Hará que el cerebro se relaje e identifique que te sientes seguro. Soluciones. Queremos soluciones. Llevas demasiado tiempo dándole vueltas a los problemas. Esto te quita el sueño. ¿De verdad que tienes solución? ¿Esta solución depende de ti? Piensa en lo que tienes que hacer y no en lo que tienes que evitar. Centra la atención en lo que suma. Estamos continuamente con el foco de atención en aquello que nos perjudica. Céntrate en las soluciones. Anótalo todo. Anota tus tareas. Haz listas. Tu mente ya tiene demasiado trabajo pensando en todo lo que tiene que hacer como para que encima la estreses con cositas que puedes tener por escrito. Escribirnos relaja. Relax en flow. Si tu cuerpo y tu mente están ahora con la ansiedad sobreactivados, tendremos que enseñarles alguna técnica de relajación, de meditación, respiración, visualización, para regular la actividad del sistema nervioso simpático. Este sistema es el responsable de activarse cada vez que tú le dices que estás en peligro y genera todos esos síntomas de ansiedad tan incómodos que se van a reducir cuando practiques estas técnicas. Hazlo todo despacio. Habla. Camina. Muévete despacio. Incluso con amabilidad. ¿Alguna vez has visto a alguien que de verdad está en peligro como un antílope delante de un león que se mueve despacito? No. Sale despavorido. Pues cuando tu mente ve que tú no tienes prisa, también desactiva el sistema nervioso porque interpreta que tu vida en este momento no requiere desactivación y que te encuentras en un lugar seguro. De ser así, estarías agitado. Puedes ir despacio estando en modo slow. Deja de escanearte. Las personas con ansiedad están todo el día analizándose. No te analices a cada paso. ¿Tu corazón late? Sí, pero porque estás vivo, no porque te vaya a dar un infarto. Las personas con ansiedad dedican muchísimo tiempo a lo que se llama la hipervigilancia, que es mirarse todo. El color de las ojeras, el pulso, el latido del corazón. Sufren con todos los síntomas. Por cierto, síntomas que tenemos todos, pero los que no prestamos atención. Por eso no desencadenamos también la respuesta de ansiedad. Lleva una vida saludable. Cuídate. Es obvio, ¿no? Pero necesitas descansar de forma apropiada, comer de forma saludable y hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque son los pilares de la salud mental. Si no los cuidas, todos los demás puntos que hemos ido viendo tampoco te van a ayudar. El sueño reparador, la alimentación saludable y el ejercicio ayudarán a que te encuentres muchísimo mejor. Organízate. Anticípate. Prepárate. Organízate. Gran parte de la ansiedad viene del ritmo frenético de vida que tenemos. De no llegar a nada. De ser impuntuales. De ocuparnos más de lo que podemos abarcar. Tienes que llevar tu agenda. Organizar tu tiempo. Establecer prioridades. Hacer renuncias. Y aprender a decir que no. ¿Has visto? Dominar tu ansiedad es fácil si sabes cómo. Y ahora ya sabes, si quieres más contenidos como este, suscríbete y haremos el camino juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!